No me toques, no me toques, no me toques... No me toques, no me toques... No me rompo la hoja, no me la rompo. No me la jare. No, 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 vive, no la jare. No me toque, no me toque. No la jare, vive, no la jare. No la jare. No la bajará, eh. No la bajará, eh. Suelta. Suelta la madre. Suelta. Fuerte la valla 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 No, no, es mío Es que no había necesidad En el 4% Le vi en el 4% De sobrilla malilla Eso no Botello Botello Se lo tengo 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 Se lo tengo